¡Guau! ¡Cuidado! ¡Pasa buenas noches! ¡Muchas gracias! 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 de trabajo no hay producción y no hay progreso no es así entonces lo que vamos a proponer lo que vamos a proponer son dos cosas una que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran no se violen los derechos humanos eso es lo primero que sea un flujo mi flujo migratorio ordenado y lo segundo es que los que ya están aquí llevan años trabajando raramente se les reconozca su derecho y vamos a tratar otros asuntos pero eso es lo más importante nada más decirles que les agradecemos mucho por todo el apoyo que se está dando a sus familias en méxico en momentos difíciles sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante ustedes son heroínas y son héroes nuestros paisanos migrantes y que viva a méxico lindo y querido adiós adiós ¿De dónde son, su padre? A ver, es un placer estar aquí con usted y nos vamos con este final de toda México, y querida. ¡Vamos, sí, José Ramón! ¡Vamos, sí, José Ramón! ¡Vamos, sí, José Ramón! Pues bueno, amigos. Pues bueno, amigos, ya vieron que hasta mariachi le llevaron. En este video que les voy a presentar, mi compañera y amiga Eli TV Oficial, grabó el momento exacto donde le aventaron un bonito detalle a la ventana del presidente y el mismo presidente gritó que era un orgullo ser mexicano. Vamos a ver este video. Bueno, amigos, ahí está nuestro presidente. ¡Es un honor estar con Álvaro! 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 ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡Vamos a decirles que le quiero mucho! ¡Gracias! ¡Le queremos! ¡Le paga! y mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes y les queremos muchísimo en México por todos los que hacen porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares y gracias a eso nuestra economía se está levantando todos los que les envían a sus familiares son migrantes excepcionales ¡Somos chingones! ¡Mucho! ¡Sacatecas! 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 ¡Presidente! ¡Viva México! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches, presidente Lopileros! ¡Presidente! Presidente, Zacatecas, 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 gracias, un abrazo, doctora Beatriz, saludos, doctora Beatriz, gracias, gracias, descanse, descanse, ¡Ajá, agrapa, 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 agraba! Pasa buenas noches Buenas noches Es un honor estar con los brazos Es un honor estar con los brazos Es un honor estar con los brazos ¡Alto! 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 ¡Bili, no logramos! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Él se iba a asomar! ¡Él salió! ¡Él se reconoció! ¡Sobre los amigos! ¿Ya recibiste? Ya, ya, ya. Ya no me quedo ninguna duda ¿Eh? Es el mejor que recibié ese قدomadide el señor de tu relación ¡úsica! ¡Qué emocionada! ¡Qué emoción! Sabía que no era nada más. Yo sabía que no era nada más. ¡Sentimos la demasia! ¿Qué dice eso? ¿Qué dice cuando lo vio que hice? ¡Yo quiero! ¡Sí! ¿Qué quiero ver? ¡Y me tiene que llegar! ¡Tiene una memoria! ¡Una memoria! ¡Wow! ¡Vivile! ¡Lograste ganar! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden ir a suscribirse también al canal de Elite V Oficial. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su canal. Ahorita ella anda por allá, anda grabando todo lo que está pasando con el presidente López Obrador. Recuerden compartir también este video para que así más personas estén informadas. Suscribirse es totalmente gratis. Y nos vemos hasta la próxima.